Por donde andarán esos sueños, a vos Esos sueños que tú por ti vienes Que nos da de esperanza Y nos mantiene unidos Por donde andarán Y querido amigo Te puse con el nieto Por un camino conocido Esos sueños que tú por ti vienes Por donde andarán Y querido amigo Te puse con el nieto Por donde andarán esos sueños 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 como vos quieras tu loco me gusta ahora el mejor me tengo que ver si tengo mucho miedo era ama dale si me voy a morir a mi hijo pero yo no saberlo y así te pierdo a mi hijo no lo puedo ocultar me olvidaba no puedo ni porque no libio ni por que lo que lo que me es algo apuntará con mi hijo vas a seguir tu camino me western pero la mano se nació llora Las bases habrás de vencer no se ve De patar en su tabla sin manera volar Y si yo vi un miedo No te entiendo a mi cariño Cada día más No te entiendo a mi cariño Cada día más 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 En este caso No te entiendo a mi cariño ¡Vamos! 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 ¡Vamos!